Te quiero, si te quiero, voy andando como fiera detrás tus pies Amor, te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño y no te puedes afar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándale un mensaje, una señal Manda una señal, mi amor Manda una señal, mi amor Te veo acorralada de unos brazos que no te dejan mover Te veo acorralada de unos brazos que no te dejan mover Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor Y tus besos Manda una señal, mi amor Manda una señal, mi amor No me quiero derrubar Mándale un mensaje, una señal Mándale un mensaje, mi amor Mándale un mensaje, una señal Mándale un mensaje, mi amor 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 No viviré sin ti, amor No viviré sin ti, amor